La Guardia Civil ha detenido en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz a 20 integrantes de una organización criminal dedicada a introducir hachís en España desde Marruecos por vía aérea. En total, se han incautado 615 kilos de hachís que iban ocultos en un helicóptero procedente de Marruecos y en los siete registros realizados se han intervenido seis turismos, un todoterreno sustraído, dos trailers, una pistola municionada y lista para ser usada y otro helicóptero que tras un siniestro quedó inservible y lo enterraron para evitar que fuera localizado. La operación se inició tras detectar la salida de un helicóptero que volaba a muy baja altura y sin ningún tipo de luces, por lo que se puso en marcha un dispositivo en el que se activaron, entre otros, a la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil y al Grupo de Reserva y Seguridad. El helicóptero de la Guardia Civil consiguió localizar la aeronave sospechosa, por lo que procedió a realizar un seguimiento y posteriormente a interceptarla, cuando la misma se encontraba a punto de descargar la droga en una finca ubicada en Cádiz, logrando además la detención del piloto, copiloto y de una tercera persona encargada de la custodia del hachís. El piloto del helicóptero de nacionalidad ucraniana trabajaba en su país como piloto de helicópteros de extinción de incendios y contaba con una amplia experiencia en vuelos nocturnos. La organización disponía de una importante rama logística, contando con una empresa de transportes en la provincia de Cádiz, que se encargaba de realizar los continuos traslados de las aeronaves a las distintas fincas y naves, donde ocultaban los helicópteros antes y después de las descargas de droga. Los helicópteros tenían capacidad para cuatro personas, si bien los narcotraficantes solían quitar los asientos traseros para transportar mayor cantidad de droga.